En anteriores episodios de The Walking Dead Ahora, ahora la ha visto Mierda Ábrela, por favor Uy, 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 que me cogen Hola a todos, bienvenidos de nuevo Al canal, bienvenidos de nuevo A The Walking Dead Estoy ultra picada con este juego Porque ahora nos hemos metido unas cloacas Yo no sé qué coño va a salir de ahí, además estamos solos Normalmente nunca estamos solos Y ahora sí, así que estoy Intrigada porque no hemos encontrado una tía Que su punto débil también es Clementine Igual que el nuestro Y Kenny decía que no iba a ayudar Pero no, a tía no iba a pegar un machazo Y no, no ha ayudado una mierda Y Clementine se ha escapado para seguirnos Yo no sé si echarle la bronca o darle un beso por haberme ayudado Así que nada, no voy a estar más tiempo aquí comentando Porque la verdad es que tengo muchísimas ganas de ver Qué coño va a pasar Y creo que vosotros también Estos son los ruidos de los zombies de arriba, eh Vamos a mirar Mirar el zombie Quiero comerte Así que nada Ojo, señores Algo sólido Bueno, tenemos un pico Gracias a la jipa Que nos lo dio para abrir la cloaca Vale Tiene que hacer aquí uno Vamos Por aquí no hay más nada Para abajo Uh, se ha quedado ahí pilladito, eh El juego Vale, vamos Ratas To muertas Ahí en el suelo Mira La puedo coger ¿Para qué voy a coger? ¡Ah! ¿Para qué coño le vamos a coger? Uy, señores Tengo aquí el mando Y ya no sé cómo ponerme Me voy a jugar desde aquí hoy Tubo Es un tubo de desagüe Es un tubo de desagüe Porque hay tanto Vámonos Porque hay tantos muertos En esta alcantarilla, señores Vale, por aquí Puta Oh, pues tiene que ser por ahí Fuh, vamos a por ahí, eh La manilla no está aquí Vale, ya sabemos Que hay que buscar Me ven Vale Pues no sé Para qué dirección Metió agua, ¿no? ¿Dónde? No sé No sé qué que hace, eh Para el otro lado La cierro Hay que cogerla Hay que llevársela al otro lado Pero aquí está el zombie ¿Qué coño hay que hacer? ¿Qué coño hay que hacer? A lo mejor hay que girarla Para el otro lado Vamos a probar Y cava la nariz mucho Pues vamos a girarla Pues vamos a girarla a tope Para el otro lado Vale, por aquí también se puede ir Nos la llevamos Vale, esto es para salir Para ponerla ahí Vale, vale, vale Lo que no sé Si deberíamos de haberla dejado puesta El agua o no Vale ¿Vale? Hemos tirado para este lado Y si por ahí Es que ese es el de cerrar Creo yo Efectivamente Es el lado de cerrar Aquí ha guardado, eh ¿Habéis visto ¿De quién era el cadáver? Me sale que me están pillando Vamos a esperar a que se vaya, ¿no? ¿Qué es el cadáver? Joder, me caía super bien ¿Qué ha pasado? Hostia Le pega un tiro Mierda, yo quería darle a la B Mierda, se le retrasa ¿Quién me he equivocado? Mierda Vamos a intentarlo otra vez Estoy muerta, tío Hostia ¿Es esto o morimos? ¿Hay un hueco aquí? Ellos me están poniendo nerviosos Ya Joder Los zombies, tío Dejarme vivir Me metí en otra casa Fallout Shelter Ahí pone Fallout Shelter Un juegazo, señora Para ser gratuito Sí tiene pagos, pero... No puedo tapar el agujero, ¿no? Comida Tía, que comida Pero de abuso No hay más nada, ¿no? No hemos metido En lo de los notas, tío Seguro ¿Normal? Hola, buenos días Que no somos de allí No, 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 no No, no Sí Que me metió la alcantarilla Y la he liado, guarda Que no soy... Llora gorda de chano, eh Hija Bueno, gorda no está en verdad No quería quitarle el arma Porque quitarle el arma Eh... Iba a ser amenazador máximo Vale, vamos a hacerlo otra vez De quitarle el arma, tío El noto también Vamos a hacerlo igual No quiero ver ningún problema Vale Vale Yo la tía esa, eh El diablo, eh Está ahí detrás Vale Vale, muy bien Pero me quiere... Eres una asquerosa, eh Te pienso matar Nada más que tenga la oportunidad Aquí la gente es muy asquerosa Dejiste razonar con el grupo Vale, pues le quitamos el arma Y me la guardo Y me la guardo, tío Me la he guardado En plan Oye, para mí Son unos mierda Los nota eso, eh Mierda, tío Son enfermos de cáncer, tío Que es una morguejita Pero sí La ha hecho muy bien Pues no tenemos comida, Nina Ok, pues ya está ¿Pero no sabes quién es Clementine? No No te vengas Que tú tienes que cuidar Me va a ayudar Pues sí Me va a morir Por ayudarme, tío Voy a morir Hasta a todos los enfermos Que hay aquí Porque como tengo Tan mala suerte Algo malo va a pasar Ese hombre va a morir Y al final Todos me van a echar La culpa a mí De que... Siempre Siempre soy la mala de la peli Intentándose las cosas bien En fin Vámonos, vieje uno Ah, podemos llegar pronto Le tiró Mi Clementine Mi Clementine ¿Quién es el fósil? Tócate los cojones Oh, va a curar la... La... La pierna de mi, tío Ah, dale el DC Vete a chuparla ¿Dónde está mi niña? Un médico, tío Hemos encontrado Un médico en Sabana Somos la polla Oye, pero... Háblale bien No la amenaces Y Clementine, tío Oye, yo quiero ver a mi niña No se la estaréis comiendo ¿Verdad? Lee la polla Pero nadie lo tiene en cuenta Vale, me voy Me quiero ir Yo lo que quiero es ver a mi Clementine Clementine ¿Clementine? Clementine Vaya despacho más guapo, ¿no? Este despacho está... Tela de guapo, ¿eh? Yo quiero un despacho como este Cuando sea mayor Para ponerme ahí con una copa de balón Y todo el que entre ¿Qué quiere usted? ¿Para qué ha venido? Y yo... Eh, aquí hay algo Dibujo de Clementine Anda que ha dibujado Anda que me ha dibujado Sonriendo De buen rollo ¿No? ¿Clem, estás en aquí? ¿Y hoy por qué la música Tan puta mierda? Me escucho... Yo, pero... Llama primero Vaya que esté... A ver si va a estar la niña Ahí meando Y le abrimos la puerta ¿Y dónde coño está Clementine, tío? Hola No hay nada Vale, coge de lo que quieras ¿Pero dónde está mi niña? Y yo... No me está haciendo ni puta gracia, eh, señores Os lo voy a decir, de verdad Como Kenny haya cogido a Clementine Y al otro Y se le ha ido A buscar una salida A un bote Fisticio Que no existe O algo Me voy a enfadar, eh Me voy a enfadar Como solo sé yo hacerlo ¡Clemintine! ¡Vale, por favor! ¿Kenny? ¡Oh, hey! ¡Has llegado! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¿Qué diablos crees que estás haciendo? ¿Qué parece? Vale, tampoco le... ¿Dónde te traes la bote? ¿Ahí encima de la mesa? ¿Lo he encontrado? ¿Lo he encontrado? ¿La primera buena cosa que ha sucedido desde... Hey, hazlo fácil Creo que has tenido suficiente ¡Vale, conmigo! ¡Vale, conmigo! ¡Esto se ha gastado no va a ayudar a nadie! ¿Sí? Bueno, ¿qué es? ¡Nos estamos malditos! ¿Es verdad? Yo creo que está bien que beba ¿Neces? ¿He encontrado bien? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Tú eres un mierda Vale Que más podiese, vale, vale Solo quiero saber dónde está ahora Bueno Lee, estamos viendo como Lee se está volviendo loquísimo Voy a mirar en la de esta del perro Por si se está escondiendo ahí la hija de puta No Mira a ver si hay alguien No hay nadie Por puerta al almacén Hostia No quiero abrir Bien Como que no, si estás viendo la torta Ah, hay que abrir tío Zombie 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 a la de una Zombie a la de dos La madre que la parió Hola chica Hija de puta Que susto me ha dado Y como se ha metido ella ahí Si me ha costado a mí la vida abrir la puerta Es la puta La puta Y ahora tenemos que llevar esto al agua Dar un abrazo a ese hombre Le hace falta un abrazo Le hace falta un abrazo A mí que ni me cae súper bien Pero es que está en la mierda O mí que ha palmado El empujón fue efectivo Oye, este no ha vuelto con su enfermo Al final se muere Se muere la conciencia para mí Sin antibiótico Eh, un nota que sabe Si, creo que sí Que es justo La verdad Me salvo el culo Eh, la buena La mala Que no tiene batería No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada ¿Por qué no te preocupes de nada? 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 No tienes idea de lo que estas personas son. Ellos van a tomar lo que quieren y luego decidan si o no dejar a ustedes vivir. ¿Entonces qué? ¿Nos tiene alguna idea? Puede haber realmente un camino. Sé que el sistema de drenaje se extiende debajo de Crayford. Como la palma de mi mano. ¿Sí tengo mapa? Sí, sí tengo. Me va a decir cómo entrar. ¿Por qué? Creo que puedo llevarlo a través para que podamos pasar por el perimetrón y hacia el centro, donde guardan sus productos. Venimos abajo abajo, tomamos por sorpresa, tomamos lo que necesitamos y salimos antes de saber lo que nos tocó. Ok. Eso no es malo. Eso es mejor. He pensado sobre esto antes, solo nunca tuvimos la gente para hacerlo. Pero creo que si todos trabajamos juntos, podríamos descargarlo. ¿Y qué quieres volver por toda esta ayuda que nos ha dado? ¿Cómo eres? antigüed. ¿El clima de tripulación? ¿Y qué? Es que es eso Es que o lo hacemos O nos morimos de hambre Ben es un inútil Uy, el próximo capítulo va a estar Salseante Pues claro que está escuchándolo todo Como siempre Pues claro Y esta niña se entera de todo Hay que prepararla para el mundo Cuanto más sinceros seamos Mejor No 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 Me va a decir que no me lleve la niña Que no cabemos Otra decisión no, tío Su amiga, coño Nadie me ha dicho que qué coño hace Clementine en el plan Pero es que yo pienso que Clementine Es que si la dejo Yo creo que he cometido el error más grande De mi vida en The Walking Dead Más que empujar el nota bomba que se coñara Con el tren Que es decir que voy a llevar a Clementine Y nada señores Por aquí lo vamos a ir dejando La verdad es que No sé si me voy a arrepentir de esta decisión Lo he pensado, lo he meditado El ratito que te dejan Y he pensado que si se queda sola con Omid Y Omid se muere Porque está muy mal Se va a quedar sola en la casa con un caminante Es que sí, que está cojo Pero es un caminante No sé si nos va a hacer falta que esté Por algún casual, algún momento puntual Si la dejas atrás No lo sé La verdad es que me ha roto esa decisión Yo pensé que la niña no iba a ir Directamente Y eso ha sido como Vaya putadón Espero no haber metido la pata demasiado Espero no haberme cargado la historia De todas maneras Estos son los tipos de juegos Que tienes que jugar varias veces Para verte todas las opciones Porque si no Ves la mitad del juego Yo que sé Si con Kenny hubiéramos caído Si hubiéramos matado a Larry con Kenny Que habría pasado a partir de ahí Lily nos habría odiado Pero de todas maneras Lily era una asesina asquerosa Así que Si no habría matado a la otra chavala ¿Qué estaría pasando? Porque estaría aquí con nosotros En fin Ya veremos qué pasa en el asalto En el próximo capítulo Yo creo que va a salir muy mal Yo creo que nos va a poner en fila Nos van a dar con un palo con pincho Ya sabéis a qué me refiero Y nada Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Darle un buen like Que siempre ayuda Compartidlo Que también ayuda muchísimo Y comentadme Que habríais hecho vosotros La verdad que sé lo que me vais a decir todo Pero A ver Aquí estamos para huar y para arriesgarnos Así que nada A tope Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima